Mueve mi corazón, no dejemos que no eres de amor, que si te bastemos, va a decir el consuelo. Mueve mi corazón, fue una noche madura, somos una ventura. Mueve mi corazón, es una noche madura, somos una noche madura. Mueve mi corazón, no dejemos que no, de su corazón, no dejemos que no, de su corazón, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!